Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a esta sesión de Masterclass. El día de hoy vamos a hablar sobre la preparación de la defensa del trabajo de fin de máster. Esta es la tercera clase con la que ya cerramos un poco el ciclo de explicaciones acerca de todo lo que conlleva la preparación del trabajo de fin de máster y ahora voy a explicar detalladamente y daros algunos consejos acerca de lo que es la defensa de este trabajo. Esta clase, al igual que las otras dos, pues está relacionada con todas las titulaciones propias de máster que damos aquí en Bruberita Centro Universitario, pero sobre todo he enfocado la clase en las formaciones oficiales universitarias que son las que siguen estrictamente todas las normas que voy a explicar ahora. En el caso de las titulaciones propias también tienen que seguir estrictamente estas normas, pero quizá puede haber algún cambio en la conformación de los tribunales. Os recuerdo que en la clase anterior ya os había comentado un poco cómo era la organización de la evaluación del trabajo de fin de máster. Tenemos una parte muy importante que evalúa el tutor que os ha sido asignado, que tiene un 75% del valor total de lo que es el trabajo de fin de máster y luego tenemos la defensa, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que tiene un valor de un 25%. Os recuerdo nuevamente que es indispensable aprobar ambas partes para poder aprobar la asignatura del trabajo de fin de máster. ¿Cómo evaluamos la defensa del trabajo de fin de máster? Bueno, para realizar la defensa del trabajo de fin de máster os tenéis que presentar a un examen oficial. Se hace a través de una herramienta informática de una plataforma virtual en la cual vosotros vais a exponer vuestro trabajo en frente de un tribunal académico. Ese tribunal académico sigue la rúbrica que veis en esta diapositiva para evaluaros. Entonces, el tribunal académico ¿qué va a evaluar? Va a evaluar que tengáis una exposición clara y bien estructurada, que utilicen adecuadamente los materiales de apoyo que habéis presentado para vuestra exposición, que cumpláis con los tiempos que se han establecido, que en el caso de la defensa del trabajo de fin de máster es un tiempo máximo de 15 minutos. Luego, que tengáis una buena capacidad de comunicación, que sepáis contextualizar vuestro proyecto, expresar vuestras motivaciones para realizar ese proyecto y desarrollarlo. Luego, que tengáis conocimiento de la materia, no sólo que sepáis exponer todos los aspectos relevantes de vuestro trabajo, sino que demostréis que realmente habéis adquirido los conocimientos esperados en vuestro proceso de formación de máster. Y, por último, que deis una adecuada argumentación a las preguntas o cuestiones que pueda tener este tribunal académico. Cada uno de estos apartados va a valer un 5% para sumar un total de un 25%. De todas maneras, todos los criterios de evaluación de la defensa del trabajo de fin de máster lo tenéis disponible en la plataforma virtual del propio máster. Luego, sí indicaros que la calificación que se emite finalmente es una calificación que está consensuada por un tribunal académico. Hay tres expertos, entre ellos por lo menos un doctor acreditado, profesor universitario, que está evaluando vuestro trabajo, que discute sobre vuestro trabajo y que emite una calificación según la rúbrica que os estoy comentando. Entonces, en condiciones normales, esta calificación consensuada que ha emitido el tribunal académico no es modificable. Sí que obviamente se os puede facilitar la calificación que os ha asignado el tribunal académico, pero se entiende que al ser evaluado por tres profesionales distintos expertos en el área en la que estáis trabajando, pues esta calificación no va a tener ninguna modificación una vez emitida por el tribunal. Luego, vamos a hablar acerca de la preparación de la propia presentación. Antes, vamos a situarnos antes de que vayáis a la defensa. Habéis acabado vuestro trabajo de fin de máster, vuestro tutor os ha expresado que ese trabajo de fin de máster es apto para su defensa ante el tribunal académico y os da una fecha límite para que entreguéis la presentación que luego vais a defender en el acto formal de la defensa del trabajo de fin de máster. ¿Qué características tiene que tener esta presentación? Esta presentación se debe realizar en formato PowerPoint, ya que es el formato que admite nuestra herramienta informática, nuestra plataforma virtual para defensas, con lo cual debemos realizarlo exclusivamente en este formato. Formatos como Prezi, por ejemplo, no pueden ser leídos por nuestra plataforma, con lo cual, por favor, debemos adaptarnos a este criterio. Luego, debemos utilizar la plantilla oficial de Buroberita Centro Universitario, que les hemos facilitado y que tenéis disponibles en la plataforma dentro de la asignatura 9. Luego, algo muy importante que debemos limitar, o sea, como os he indicado, tenemos un límite de tiempo estrictamente establecido, que es un máximo de 15 minutos para vuestra exposición, con lo cual, debéis adaptaros a esos 15 minutos para preparar vuestro archivo PowerPoint. Con lo cual, debemos tratar que, como máximo de diapositivas, tengamos 18, entre 15 y 18 diapositivas es lo lógico y lo normal, para que podamos expresarnos tranquilamente durante la defensa, podamos abarcar todos los puntos que tenemos que abarcar delante del tribunal y no nos sobrepasemos del tiempo. Es el número de diapositivas que recomendamos. Luego, debemos cuidar muchísimo la ortografía. En una etapa de máster, bueno, ya he hablado de este tema, también en las otras clases que he dictado en relación al TFM, pero no está de más recalcar lo que es muy, muy importante que cuidemos la ortografía, sobre todo en una defensa de un trabajo de fin de máster, en un nivel, valga la redundancia, de máster, delante de un tribunal académico experto en el área que estamos trabajando. Es muy importante y da muy buena imagen que cuidemos estos aspectos de ortografía y al contrario, si no los cuidamos, pues puede estropear todo lo que es la presentación de nuestro trabajo. Entonces, por favor, cuidar muchísimo este aspecto. Luego, otra cosa importante que debéis centraros en el contenido original del trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay trabajos que, bueno, voy a repetir durante muchas veces en la clase que la evaluación se hace con un tribunal académico y en las partes que considero que es importante. Como os he dicho, hay tres personas que son expertas en el área que se está evaluando. Entonces, no merece la pena que contéis al tribunal aquellos aspectos que el tribunal ya conoce. Aspectos, por ejemplo, en mi área, que es el área de agroalimentaria, que contéis al tribunal cómo se hace un análisis de peligro. El tribunal ya lo sabe, ya lo conoce. Lo que quiere saber el tribunal es el trabajo que habéis realizado vosotros en el caso concreto o la empresa concreta. ¿Cómo lo habéis llevado a la práctica? Esos pasos que se siguen para llevar a cabo ese sistema de gestión, ¿cómo lo habéis llevado a cabo en la empresa concreta en la que habéis trabajado? ¿Qué puntos críticos habéis conseguido? ¿Cómo los habéis gestionado? Esa es la parte interesante. No merece la pena que ocupéis de las 18 diapositivas que os estoy hablando, que ocupéis 10 en describir los sistemas de gestión que habéis utilizado, que ya el tribunal los conoce y que luego tengáis dos diapositivas de los resultados reales y prácticos de vuestro trabajo. Entonces, esto debéis manejarlo muy bien. De todas maneras, ahora os mostraré un pequeño esquema que creo que os va a poder servir para guiaros en cuanto a número de diapositivas en cada apartado. Luego, también muy importante, toda la información, absolutamente toda la información que contengan las diapositivas debe poder leerse correctamente. No hacemos nada con colocar un gráfico, con colocar un dibujo, con colocar imágenes que no puedan distinguirse, que no se pueda ver qué es lo que contienen. No, muchas veces da la sensación que es quizá un adorno, pero no. O sea, todo lo que coloquéis en las diapositivas, recordar que tenéis un espacio relativamente pequeño de diapositivas para que expreséis al tribunal todos vuestros resultados. Con lo cual, todo lo que coloquéis debe ser interesante para el tribunal y debe poder distinguirse. Aquí os coloco un ejemplo claro. Me he encontrado en tribunales con casos de gráficos del tamaño que estáis viendo en la diapositiva que coloco como ejemplo. Vosotros podéis leer o podéis distinguir los datos que nos aporta esa gráfica. En mi caso, yo no puedo distinguirlos. Entonces, si yo no puedo distinguirlos, supongo que vosotros tampoco. Y es el ejercicio que tenéis que hacer cuando estáis preparando vuestras diapositivas. Tenéis que colocar en pantalla completa vuestra presentación y garantizar que la podéis visualizar correctamente. Para esto, os recomiendo que no utilicéis ni en gráficos, ni en imágenes, ni en ningún, ni en el mismo texto de la diapositiva, no utilicéis un tamaño de letra menor de 14 puntos, que es el tamaño de letra mínimo para que el tribunal pueda distinguir todo lo que dice la diapositiva. Entonces, como os digo, aquí os coloco un ejemplo que no debería ser. Esto es un ejemplo de lo que sería correcto. Podemos ver los valores en los que estamos trabajando en los ejes. Podemos identificar perfectamente a qué se refiere el gráfico. Podemos identificar perfectamente los colores, cuáles son valores mayores, cuáles son menores. En algunos gráficos ni siquiera se puede distinguir eso. Entonces, esto es importante que todo lo que coloquéis lo podamos leer y lo podamos ver correctamente, porque en esa medida el tribunal podrá evaluar vuestra presentación. Luego, otra cosa muy importante, que utilicéis poco texto. Es preferible que recurráis a gráficos, a esquemas, que os sirvan de guía para poder dar vuestra exposición al tribunal. No nos sirve de nada colocar una diapositiva llena de texto a la cual no le demos vida y no le demos entusiasmo a la hora de exponer ante el tribunal. Entonces, quizás es preferible colocar una pequeña guía a manera de esquema a medida que vamos hablando. Entonces, aquí os coloco un ejemplo de una, aparte, es un poco cargante a la vista para el tribunal cuando tenemos diapositivas con muchísimo texto. Entonces, aquí os coloco un ejemplo de lo que no debe ser y un ejemplo de lo que debe ser. O sea, en lugar de colocar toda esa cantidad de texto en una diapositiva, yo coloco dos gráficos puntuales o dos imágenes puntuales que me den pistas de lo que yo quiero hablar y a partir de ahí, pues comento al tribunal lo que yo considero oportuno. Entonces, más o menos con este ejemplo podéis ver a lo que me vengo a referir con esto. Luego, en cuanto a los gráficos, todos los gráficos que coloquéis deben ir correctamente identificados. Por ejemplo, aquí os coloco un ejemplo de lo que no se debe hacer. En este gráfico podéis ver que no tenemos una identificación de los ejes, con lo cual no sabemos qué es lo que estamos midiendo. Dice serie 1 y serie 2, pero no sé a lo que se refiere. Ese gráfico no tiene título, con lo cual, pues a mí ese gráfico me dice poco. Y este es un ejemplo de un gráfico que sí está correctamente identificado. Tenemos un título, tenemos una identificación de ejes y tenemos la fuente de la que la hemos extraído con la fecha de la consulta que hemos realizado en el caso de que el gráfico se ha extraído de una fuente externa. Como os he dicho en las anteriores clases acerca de la preparación del TFM, siempre es preferible, obviamente, que utilicéis gráficos de fuente propia, pero en los casos que sea necesario utilizar fuentes externas, pues tendréis que indicar la fuente de la que lo habéis extraído. Luego, como os he dicho, aquí os voy a indicar un esquema básico para que podáis hacer una presentación correcta y que se adapte relativamente al tiempo que tenemos estipulado. Por ejemplo, en la portada utilizamos una diapositiva, colocamos el título, vuestros nombres, si queréis colocar vuestra titulación, bueno, en general lo que es una página de presentación o portada. Luego, en justificación, fundamentación y descripción del contexto del trabajo. A esto me refiero con todos esos aspectos teóricos que sí que en muchas ocasiones es necesario explicar al tribunal para dar una breve introducción y situar al tribunal en el contexto en el que vamos a trabajar. Una muy buena idea para la aplicación de los, para las defensas de los trabajos que incluyen elaboración de planes de implantación de sistemas de gestión, es que en este campo presenten la empresa en la que han trabajado. O sea, aparte de dar una pequeña introducción acerca de la norma concreta en la que van a trabajar, que presenten cuál es la situación de la empresa, cuál es la situación actual y en general los datos básicos de la empresa en la que habéis trabajado. Esto, o sea, todo lo que son aspectos teóricos y contextualización del entorno en el que se realizó el trabajo, se realizan en estas dos diapositivas que os comento. Luego, los objetivos del trabajo, importantísimo, siempre presentar los objetivos. Delante de un tribunal académico tenemos que decir cuáles son los objetivos que nos hemos planteado en nuestro trabajo y también al final decir cuáles son las conclusiones que hemos obtenido en base a esos objetivos. Eso le da un hilo conductor perfecto a vuestro trabajo y orienta al tribunal en cuanto a lo que queríais lograr y lo que habéis logrado. Entonces, siempre presentar los objetivos después de esta contextualización que os hablo, presentar los objetivos que queréis lograr. Luego, en cuanto al cuerpo del trabajo, como os he dicho, pues debéis ocupar entre unas 10, 13 diapositivas en esa escala, entre 10 y 13 diapositivas. Y sobre todo, lo más importante, que mostréis los resultados que habéis obtenido, los resultados concretos. El tribunal lo que quiere ver, repito, es lo que realmente se ha logrado con ese trabajo. Entonces, ser incluso un poco presumidos y presumir de vuestro trabajo, decir al tribunal, esto es lo que me he planteado y esta es la metodología que he seguido y esto es lo que he logrado. Entonces, aquí en la parte del cuerpo del trabajo, tenemos que ser, como os he dicho, un poco incluso presumidos y presumir de los objetivos que hemos logrado en nuestro trabajo y mostrar al tribunal todos esos resultados que hemos obtenido. Y por último, una lámina, una diapositiva presentando las conclusiones generales de vuestro trabajo. Yo creo que este esquema os puede servir bastante bien a la hora de que preparéis vuestra presentación. Una vez tengáis preparada vuestra presentación, la podéis enviar a vuestro tutor para que os dé las recomendaciones que considero oportunas. Y os comento, la entrega de la presentación debe hacerse con suficiente antelación. El tutor os dará una fecha límite y normalmente, pues, lo ideal es que entreguéis unos días antes la presentación para que el tutor pueda observar vuestra presentación y pueda indicaros todo aquello que considere oportuno que debáis modificar a efectos de la entrega final de esa presentación PowerPoint. Luego, como os he comentado, existe una fecha límite de entrega y al igual que todas las fechas límites que se establecen para el trabajo de fin de máster, es improrrogable y debe cumplirse. Entonces, trabajemos en función de esa fecha límite. Como os indiqué en la clase anterior, elaboraros un calendario para que podáis trabajar en función de eso y podáis cumplir con estas fechas que se os señalan. Luego, muy importante también, debéis ensayar varias veces vuestras presentaciones. Esto es muy importante porque os va a dar mucha seguridad a la hora de hablar. No es lo mismo que tú conozcas el esquema que te has trazado y de repetirlo varias veces tengas esa naturalidad al hablar a que muchas veces parece que es la primera vez que veis vuestro PowerPoint. Entonces, establecer esa relación con vuestro PowerPoint de manera que en el día de la defensa podáis hablar con total naturalidad y, sobre todo, para que podáis aseguraros de no superar el tiempo límite de 15 minutos, que como habéis visto, es un parámetro de evaluación que utiliza el tribunal. Os recomiendo que cronometréis el tiempo en vuestros ensayos para que podáis, pues, quizás suprimir las cosas que consideréis menos importantes si os pasáis del tiempo o igual extenderos un poco más porque sí que el tiempo es de 15, el tiempo máximo es de 15 minutos, pero tampoco es recomendable que hagáis una presentación de 10 minutos porque, claro, os sobra muchísimo tiempo. Tenéis 15 minutos, lo ideal es que rondéis los 14, 15, que no os paséis de los 15 y que podáis explicar todos los aspectos más importantes de vuestro trabajo. Luego, el tutor va a ser el encargado de subir vuestra presentación a la sala virtual. O sea, una vez, antes de la fecha límite, habéis entregado vuestra presentación definitiva a vuestro tutor, ya os podéis despreocupar que es el tutor quien se encarga de la misma, de subir a la plataforma para el día de la defensa. Luego, importante también, las fechas y horarios son programados por la dirección académica de Uroveritas y es muy importante que intentéis adaptaros a las mismas. Recordar que es un examen oficial, al igual que en cualquier otra universidad, las fechas de examen están pautadas y sólo pueden posponerse en caso de causas justificadas oficiales y justificables documentalmente. Para aquellos que estéis trabajando, como os digo, os pedimos que intentéis en lo posible adaptaros a los horarios que se os propongan y os podemos facilitar justificantes oficiales de examen para que entreguéis en vuestros trabajos. Con lo cual, en eso no habría problema. La presencia en un examen oficial es una causa justificable para faltar a vuestros trabajos, con lo cual no hay ningún problema. Nosotros os emitimos el certificado y vosotros pedís los permisos pertinentes en vuestros trabajos. Luego, para acceder a la plataforma de defensa, deberéis comprobar muy bien la URL. Tenemos varias salas virtuales en las que normalmente en las semanas de defensa estamos trabajando con varias salas virtuales. Se le asigna una sala virtual a cada área y debéis comprobar que esa sala virtual es la que os corresponde. Siempre seguir el link que se os indique en la notificación docente y de esta manera podéis acceder a la sala correcta. Luego, esto también es muy importante. Debéis comprobar el correcto funcionamiento del micrófono y la webcam con antelación, simplemente para que vosotros mismos os evitéis disgusto. Entonces, comprobar primero que vuestro micro, que vuestra webcam funciona correctamente. Podéis comprobarlo con cualquier programa tipo Skype para que podáis comprobar que esto funciona bien. Y así garantizáis que no vais a tener disgustos en el momento de la defensa. Sin embargo, de nuestra parte tendréis disponible un horario concreto para realizar una prueba de sonido e imagen con nuestro software. Normalmente no da ningún tipo de problemas y es muy, muy recomendable que realicéis esta prueba de sonido porque así vosotros os tranquilizáis, veis que todo está correcto, que vuestra webcam funciona bien, que vuestro micro funciona bien y os ahorráis disgustos y tiempo a la hora de acceder al examen oficial de la defensa. Luego, la puntualidad es muy, muy importante. Debeis ser muy puntuales con la hora que se os asigna en la convocatoria a las defensas del trabajo de fin de máster. De todas maneras, os comento. Obviamente, al ser un programa informático, una plataforma virtual, pues pueden suceder en ocasiones muy aisladas, pueden suceder pequeños problemas puntuales que retrasen un poco las defensas. Sois muchos, tenemos las convocatorias muy llenas, vais uno detrás de otro y quizá pueden acumularse en algunos casos puntuales pequeños retrasos en el tiempo. No os preocupéis. Simplemente a la hora que se os ha dicho vosotros accedéis 15 minutos antes, 10 minutos antes, accedéis y ya vais a ver cómo es el proceso de entrada a la plataforma. Una vez entréis, ahí se os va a decir en la pantalla que la reunión está abierta y que tenéis que manteneros a la espera para que se os dé acceso. No os pongáis nerviosos. Si a la hora en punto que os tocaba todavía no os han dado acceso, manteneros allí a la espera hasta que os den acceso. Que el tribunal estará allí y lo peor que puede pasar es que se haya retrasado un poco porque hay retrasos con respecto a los demás alumnos. Así que no os preocupéis y sí, por favor, os pedimos que os mantengáis a la espera y os mantengáis allí y no os pongáis nerviosos. Luego, aspectos importantes a tener en cuenta durante la defensa. Bueno, primero que todo debéis recordar que se trata de un examen oficial y que está evaluado por un tribunal académico. Entonces, debemos tener un comportamiento adecuado con esta situación. ¿A qué me refiero con un comportamiento adecuado? Me refiero con que debemos vestir adecuadamente a la ocasión. Debemos utilizar un lenguaje formal al tribunal académico. Siempre se le habla de usted. Y debemos utilizar un lenguaje verbal activo. En el caso, ahora me estáis viendo que estoy dictando esta clase e intento ser lo más activo posible. Intento ver a la cámara, intento referirme a vosotros. De la misma manera tenéis que hacerlo vosotros. Porque esto el tribunal pues lo evalúa y lo nota. Tenéis que ser lo más activos posible en vuestra presentación. Luego, también muy importante. Reconocemos que normalmente este tipo de situaciones pues nos traen un poco de nervios. Sin embargo, debéis tratar de hablar lo más despacio posible. Modular todas las palabras que decís para que el tribunal os pueda entender correctamente. Si es cierto que tenemos 15 minutos, pero como vosotros habéis preparado vuestra presentación con suficiente antelación, habéis ensayado, vais a tener tiempo para hablar tranquilamente. Y esto es una de las cosas que también tenéis que ensayar. Cuando ensayéis el tiempo que os toma dar el discurso durante vuestra defensa, también tenéis que controlar esto. Que debéis hablar despacio, debéis modular todas las palabras que decís para que el tribunal os pueda entender correctamente. Luego, el guión que tengáis en vuestras diapositivas debe servir únicamente de apoyo en la defensa, pero en ningún caso lo utilicéis como fuente de lectura. He presenciado algunas defensas en las que el alumno está así, leyendo directamente todo lo que dice la diapositiva. Y el tribunal os está viendo. Entonces tenéis que tener en cuenta esto, tenéis que dirigiros a la cámara como si el tribunal estuviese allí. De todas maneras, ahora veremos una imagen de la sala virtual donde veréis dónde están las imágenes del tribunal y a la cual podéis dirigiros como si de una presentación, como si de una defensa presencial se tratase. Luego, como os he comentado, es muy importante mirar a la cámara. Debemos mirar a la cámara para que eso da señal al tribunal de atención, da señal al tribunal de una actitud activa, como os hablaba antes, y esto debemos cuidarlo. Y luego, una vez culminado los 15 minutos de defensa, el presidente del tribunal dará paso a cada uno de los miembros del tribunal para que haga una pequeña ronda de preguntas sobre aquellas cuestiones que no le hayan quedado claras de vuestro trabajo o aquellas cosas que quiera profundizar y que quiera que vosotros profundicéis conjuntamente con el tribunal para dar un mayor valor añadido a lo que es el examen de la defensa del trabajo de fin de máster. Y luego también os comento que el tribunal en todo caso os realizará apreciaciones constructivas. No es recomendable que actuéis a la defensiva. El tribunal no está buscando suspenderos ni mucho menos, al contrario. El tribunal lo que está buscando es que vosotros aprendáis que al fin y al cabo es el objetivo de un trabajo de fin de máster que también nosotros los profesores nos llevemos la satisfacción de ver unos trabajos en donde se demuestre que realmente habéis adquirido las competencias que queríamos en un principio con esta etapa de formación de máster. Entonces, no toméis las apreciaciones de los miembros del tribunal como de una mala óptica. No, tomarlo de una manera positiva porque siempre el tribunal lo que quiere es que vosotros mejoréis y lo que quiere es que vosotros complementéis vuestra formación. Luego, vamos a mostrar un poco cómo es nuestra plataforma virtual. A vosotros se os va a dar una URL a la que tenéis que acceder y os va a aparecer una pantalla como esta en la cual debéis clicar en donde dice entrar como invitado. Debéis colocar vuestros nombres y apellidos para que os identifiquéis correctamente. no nos valen DNI no nos valen nicknames nos vale siempre vuestro nombre y apellidos completos. Y luego clicáis en donde dice entrar a la sala para que os aparezca en la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla como os he dicho lo más seguro es que os aparezca debéis manteneros a la espera hasta que hasta que se os dé paso a la reunión. Entonces, allí os mantenéis un poco a la espera hasta que el tribunal os dé paso y una vez el tribunal os dé paso os aparecerá una pantalla como esta en la cual como podéis ver en el lado izquierdo tenéis la imagen de todos los miembros del tribunal que están presentes en la defensa. En la parte derecha tenéis vuestra presentación PowerPoint y de esta manera se va a configurar lo que es la plataforma virtual durante vuestras defensas. Una vez accedáis a esta plataforma se os dé paso vais a escuchar la voz del presidente del tribunal dando las indicaciones para ir activando todos los recursos que necesitamos para realizar la defensa. Lo primero que debemos hacer es activar el micrófono y la webcam que los iconos están en la parte superior de la pantalla y todos deben estar en color verde. Entonces, debemos asegurarnos que todos los iconos están en color verde para que el tribunal os pueda escuchar y os pueda ver. Una vez una vez habéis activado estos iconos os va a aparecer vuestra propia imagen como veis en la diapositiva en la pantalla y justo debajo tenéis un icono que dice iniciar uso compartido. Debéis obligatoriamente clicarlo para que el tribunal los pueda ver hasta que no accedáis a este icono de iniciar uso compartido el tribunal no os va a poder ver. Luego, una vez ya tenemos correctamente instalados el micrófono y la webcam tenéis como os he dicho vuestra presentación el tribunal se va a presentar y os va a dar paso a que a que realicéis vuestra defensa de trabajo de fin de máster. Es importante que esperéis a que el presidente del tribunal os dé paso para que podáis comenzar vuestra vuestra presentación porque también alguna vez nos ha pasado que directamente empezáis a hablar vuestra presentación y hay que presentar al tribunal hay que seguir una serie de aspectos formales para que podáis comenzar entonces siempre por favor esperar las indicaciones del presidente del tribunal luego tenemos como os he dicho tenéis en la parte derecha vuestras diapositivas y en la parte de abajo que ahora lo tengo señalado en rojo también tenéis dos flechas hacia la derecha y a la izquierda con las que podéis manejar vuestra presentación como si de una presentación powerpoint normal se tratase vosotros desde vuestro ordenador podéis manejar la presentación a medida que vais hablando otra cosa importante que se me había olvidado mencionar en la parte anterior es que la presentación la podéis hacer sentados ¿vale? de hecho yo particularmente lo recomiendo porque se os ve más cómodo se os ve más tranquilo así que bueno depende de la instalación informática que tengas así que hay ocasiones que hay alumnos que lo han hecho de pie y no y no se les ve mal lo importante a todo esto es que os sintáis cómodos y tengáis confianza en lo que vais a transmitir al tribunal bueno y por último sí que os quería indicar que si hay cualquier incidencia con respecto al sonido o la webcam tenéis en la parte de abajo de la plataforma un chat con el que podéis comunicaros tanto con el presidente del tribunal como con los demás miembros del tribunal entonces como conclusiones generales acerca de la preparación de la defensa del trabajo de fin de máster os comento que se debe tener muy en cuenta las pautas dadas en cuanto a forma extensión y exposición de contenidos por favor cuidar muchísimo esto cuidar que la presentación sea atractiva que luego en extensión sea correcta para el tiempo que se os ha estipulado y sobre todo que exponga los aspectos más relevantes de vuestro trabajo los aspectos prácticos que realmente son relevantes en vuestro trabajo luego la puntualidad como en cualquier examen de tipo oficial es fundamental luego debéis recordar que la evaluación la realiza un tribunal académico cualificado entre los cuales está un doctor acreditado universitario normalmente al menos un doctor acreditado universitario y luego es muy importante que tengáis e inspiréis confianza debéis pensar que si un experto como es vuestro tutor ha evaluado vuestro trabajo de manera positiva y os ha dado acceso a la parte de la defensa del trabajo de fin de máster tenéis motivos de sobra para que podáis defenderlo con convicción y con entusiasmo con esto espero que os hayan quedado claras los aspectos más importantes acerca de la preparación y la defensa del trabajo de fin de máster de fin de máster y la defensa de fin de máster